Ey, vos años ting', es super flow ¡Damn, son! Ni he Gucci ni Filthony, pero trende con mis songs Callum Spend, Madrabom, su pelingo, mucho sauce Ni he Louis ni Filthony, amo Mide, Miguel Toni Mis acorko, mi aburrón, súper trende con mis songs Súper trende con mis songs, ey, trende con mis songs Súper trende con mis songs, ey, trende con mis songs Súper trende con mis songs, ey, trende con mis songs Súper trende con mis songs, ey, make that drop song Ni escuché ni beatón, pero grande con mi son Se han un fit, me atrapan, siempre tengo muchos sons Ni el duro ni beatón, no me mire, me juntan Me sacamos, never know, siempre grande con mi son Grande con mi son, me sacamos y no Freshman, neta, wey, el eres tanta, eh Lingo, extraño, wey, doy, da un tamitito Nos la drive distinto, nos agitaria así No, wey, que rap a switch, nos la trend y late Me tiene língua, estranho, este amto afectando Shout out na e party, o AB me ta represento So daily, nos to facial league, cada um basta trend Summer feel a hit, que tu baita hot Splash e rebebi, ora com mi drop Me ta filmo imeso, mi no tem mi yo Money tem cabeza, ey, vi que rich mi yo Ni escucho ni beatón, pero trend y con mi son Cada un spit, me atrapan, superlingo muchos sons Ni el duro ni beatón, no me mire, me juntan Me sacamos, never know, super trend y con mi son Super trend y con mi son, super trend y con mi son Cada un spit, me atrapan, superlingo muchos sons Ni el duro ni beatón, no me mire, me juntan Me sacamos, never know, super trend y con mi son Ey! Trend y con mi son Trend y con mi son Trend y con mi son Cada un spit, me atrapan, superlingo muchos sons Trend y con mi son 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 ¡Gracias!